Buenos días, bienvenidos a la pescadería de mi barrio, el eronismo convertido en pescadería. Buenos días, Bea. Oye, Bea, tengo una duda que me reconcome, tía. ¿Ayer lleva H? No. ¿Y hoy? Sí. Es curioso cómo en un día pueden cambiar tanto las cosas. Esto, ¿cómo se llamaba el marinero? Vicente. Vicente, el marinero, Vicente, el marinero. Le llamaron, le dijeron, vente al hospital, tu abuelo está muy mal. Va Vicente con la mujer al hospital. Y bueno, están en la sala de espera y sale la enfermera. No, la doctora, no, la doctora. Dice, por favor, las familias de Vicente, es que el abuelo se llamaba Vicente también. Fue un nombre que tuvieron siempre toda la familia. El primogénito. No, no el mejor, el primogénito. El primero que salía por ahí, ¿sabes? Sí. Dice, que tengo que transmitir la noticia de que su querido abuelo, han muerto. Y dice Vicente, no, me jodas. No, creo que no me ha entendido. Ni me jodas, ni me jodas, que se han muerto y punto. ¿Qué pasa? Está todo guapo, tía. ¿No te ha molado? Ostras, metía Vicente, metía tal, ¿no? ¿Qué? Ostras, tía. Aparte de un... Hubo bonus track. El chiste de hoy y de ayer, que son dos, eh, tía. Vamos allá. Te voy a perdonar. Te voy a perdonar. Bueno, que esto es una pescadería. Voy a ver qué hay por aquí. Tengo un poco pescado. Sí. Tenemos buey. Hay anguilitas por ahí, eh. Hay anguilitas por ahí nadando. Nécoras. Almeja blanca. Centollas, machos y hembras. Mejillón. Almeja rubia. Almeja roja. Choquitos. Dos tamaños de choque. Tenemos raspantes. ¿Qué más? Abadejo entero o al corte. Figalas. Ya queda casi solo de la pequeña, ¿verdad? Queda un restito de nada. De la grande que ya se fue encargando. Tenemos congrio al corte. Lubina de la ría en galego. Robaliza. ¿Y en cangas cómo? Rabaliza. Rabaliza. Bacalao. Escarei. Cuarto día que digo escarei. La gente está de Noruega y se tiene que enrollar, eh, tía. Hay royalties. Unos royalties todos guapos, eh. Salmón al corte. Eh, qué pasa, tía. Te viniste arriba, oye, o qué. Te viniste arriba tú. Bogavantazos. Yo como veo un bicho grande en la ribera, ahí que me lo llevo. Mirad, eh. Tres kilos y medio, dos kilos y medio y piezas de 600 gramos. Bogavantito azul. Merruzacas. Todas de más de dos kilos. Corucho. Gentes de Madrid, eh, Bea. Bea, qué éxito en Madrid con el Corucho, eh. Qué pasada, eh. Y repite. El Rodavallo va a dejar de viajar a Madrid. Yo creo que a partir de ahora va a ir Corucho, eh. Corucho. Impresionante. Tenemos rape negro. Chinchito. Chinchito. Rodavallo. Hueva de Merruza. Atunaco. ¿Y qué hiciste aquí, Bea? Hiciste unos lomitos de bacalao, escaray, ¿no? Sí, señor. Oye, comunicado, comunicado. Sí, diga. Mire para abajo que pensé que me caía. Ah. Que Bea y yo, cuando nos ponemos una mascarilla, no nos protege. Cuando nos ponemos la mascarilla estamos pensando en vosotros. El que no se pone mascarilla es una persona egoísta. Y yo os digo una cosa. Si voy a una tienda de alimentación y la persona no tiene mascarilla, yo ahí no compro. Ahí lo dejo. Adiós.